Y traemos información muy bonita para todos ustedes, especialmente para los que les gusta todo esto artístico, el arte del canto, del piano. Tenemos con nosotros aquí a Samuel Monterrosa, él es director académico de parte de New Day y vamos a hablar acerca de cosas importantes. Primero, hablemos y comencemos dando toda esa información acerca de las audiciones para el coro. ¿Cómo está? Bienvenido Samuel. Muy buenos días, me encuentro muy bien, recargado, agradecido con Canal 12 por la oportunidad que nos dan siempre de poder venir a compartir lo que hacemos. Siempre con la finalidad de que el pueblo salvadoreño sea beneficiado y pues seguir cultivando la cultura musical y las artes. Y efectivamente, venimos a promover las audiciones para el coro. Ya sabes, dos años de pandemia han hecho que también nosotros como academia pues tengamos que cambiar algunas cosas. Sin embargo, este 2022 ya tenemos las audiciones abiertas para todo aquel que desee formar parte de la gran familia de New Day. El coro se va a volver a activar porque queremos tener una Navidad 2022 a lo grande. Así que para eso son las audiciones, para que todos aquellos que nos conocen y que siempre han querido formar parte o que estuvieron esperando estos dos años anteriores, pues hoy sin duda alguna se nos unen. Sí, definitivamente aquí en El Salvador hemos contado con esas voces tan increíbles. Y bueno, la Navidad no es la misma sin los villancicos, sin las canciones. Así que gracias de verdad por haber aperturado de nuevo el coro. Nosotros hemos tenido la oportunidad de haberlos escuchado acá, pero también todas las familias quieren sentir ese calorcito de la Navidad. Y las canciones y la música no pueden faltar. Así que las audiciones, me imagino, imagínese cuántos, bueno, también usted, cuántos meses antes se realizan, ¿verdad? Para poder, lleva todo un proceso para poder formar ese grupo y tener las canciones listas para la época de diciembre y de noviembre. Así que desde ya, si usted es bueno cantando, me imagino que se necesitan ciertas habilidades también para poder ir a esas audiciones. Fíjate que eso es lo bueno y gracias que lo mencionas, porque precisamente el coro de voces Nuday es como el rostro de todo lo que hemos hecho desde el 2006 que inició la edición de Nuday hasta la fecha. Entonces, parte de lo que, no es parte, creo que el núcleo de lo que nosotros hacemos es darle la oportunidad a aquel que quiere. Entonces, el requisito es que usted quiera formar parte del coro, que usted quiera aprender las técnicas, las disciplinas, la teoría, o sea, todo el fundamento. Entonces, el coro precisamente es lo que hace. No se necesita experiencia. Nosotros recibimos personas desde niños, voy a decir, desde los siete años en adelante sin límite de edad. Porque hemos tenido personas de la tercera edad y dicen, y yo puedo llegar, yo puedo formar, yo puedo aprender. Y claro que sí, pero la materia prima es el querer aprender. El resto es nuestro trabajo y siempre lo decimos, para que nadie sienta como que las audiciones son para clasificar. No, le aclaro que las audiciones son para evaluar. Queremos saber en qué estado vienen, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas que nosotros debemos de trabajar y fortalecer. Porque a fin de año les vamos a llevar a una gira de conciertos y pues también esperamos estar acá en Canal 12. Para que todos puedan ver a los alumnos del coro de Voces New Day que siempre han llevado ese mensaje de la Navidad y que hemos hecho la diferencia. Y este 2022 queremos que sea súper recargado, algo a lo grande. Perfecto. Y también queremos comentarle que tienen esto que está fabuloso y que vamos a comentarlo también para que usted tenga la oportunidad con sus niños. Tienen 10 becas y también un 25% de descuento en alguno de los cursos. Hablemos de esto. Claro que sí. Estamos nosotros, siempre hemos creído que la mejor tierra en la que podemos invertir son los niños porque ellos son el futuro. Si lo que nosotros hacemos ahora lo hacemos bien y hacemos inversión en ellos para educarlos, para formarlos, para darles principios, valores, herramientas que les hagan salir día a día adelante. Pero no un adelante así como raspadito, sino un adelante con pie firme y que ellos sepan que los pasos que están dando ahorita les van a dar un mejor futuro. Por eso nosotros creemos mucho en la niñez y en la juventud salvadoreña. Y por eso traemos en esta oportunidad 10 becas para curso de canto específicamente para niños de 7 años a 13. Si usted dice yo veo cualidades en mi hijo, en mi hija, me gustaría poder trabajar en ellos o una oportunidad. Esta es la oportunidad. Tenemos 10 becas para poder trabajar el talento de 10 niños. Yo sé que de pronto suena muy poco, pero créeme que nosotros nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con la vida, con Dios por darnos la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y la experiencia que hemos adquirido. Y queremos transmitir esto a 10 niños brindándoles una beca completa de un año sin tener que pagar absolutamente nada más que el esfuerzo de poder llegar a las instalaciones. Y nosotros los vamos a formar y les vamos a brindar todos los recursos que la academia tiene para poder llevarlos a un nivel mayor y que sean entes de cambio, que ellos puedan compartir también ese talento que tienen con muchos otros acá en El Salvador y pues al mundo entero. Claro, y es una oportunidad valiosa porque créame que todo esto es un proceso, ¿verdad? Y poder comenzar desde niños. Si usted ve el talento en sus hijos, de verdad que impulselo. No crea que por tener ese arte, ¿verdad? El canto o de tocar algún instrumento va a dejar la escuela o va a dejar el colegio. Simplemente eso incluso le puede dar más disciplina a él. Y le enriquece. Y le enriquece, ¿verdad? Y le enriquece también la cultura y el arte. Así que esto creo que es algo que todos los padres deberían de hacer, ¿verdad? Ver en sus hijos todas esas capacidades que pueden tener en cuanto al arte, que eso debe formar a un ser humano. Ahora también hablemos del 25% de descuento para todas las personas que están esperando tal vez alguna oferta para poder aprender. Efectivamente, fíjate que pensando en que nadie se nos vaya a resentir y diga después, ¡ay, sí, solo es para niños! ¡Ay, sí, solo es para niños! No, también tenemos 25% de descuento en modalidad 100% personalizada en curso de canto, de piano, de bajo, de batería y de guitarra. Son cinco opciones. Usted puede elegir. El 25% se va a aplicar y va a ser una modalidad 100% personalizada. Eso lo hace como que más atractivo y definitivamente hace que nosotros podamos invertir más directamente todos los conocimientos para que esta persona pueda tener un crecimiento y un desarrollo en su talento en un tiempo más récord, ¿verdad? Entonces, está la oportunidad para todos aquellos que también quieren, que no se resientan porque solo hay oportunidades para niños o para el coro, sino que también toda nuestra academia está abriendo las puertas para poder beneficiar a todo aquel que lo desee y que quiera aprovechar esa oportunidad. Y creo que nada más quiero, ya que mencionamos las 10 becas para los niños, por favor, escriban al WhatsApp que debe estar apareciendo en pantalla. Solo deben de dejar su nombre completo y nosotros vamos a estar enviándoles toda la información para darles seguimiento. Y pues con el coro, decirles que es totalmente gratis. Es un entrenamiento vocal. No solamente estamos enseñándoles música, una canción. No, los estamos preparando para venir a plantarse en escenarios profesionales, para poder aprender un repertorio 100% profesional. Les vamos a dar técnica, teoría, ejercicios. Es decir, que les vamos a dar una formación bastante completa, integral y sin costo alguno. Por eso la invitación para que puedan escribirnos al WhatsApp o a las redes sociales como Academia de Artes New Day nos encuentran en Facebook, en Instagram y pues también nuestro TikTok. Qué bueno. Ahí está el WhatsApp. Es el 79007066. De verdad, si ve la habilidad en su hijo, no la deje ir, no la deje escapar. Dele la oportunidad de poder mejorarla. Así que aquí va para todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pueden formar parte del coro, aprovechar el descuento que tienen o también si tienes niños, pues también con estas becas. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y los esperamos ya casi para Navidad. Claro que sí, emocionados de que esta Navidad va a ser a lo grande. Así que preparados todo el pueblo salvadoreño y gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes por visitarnos. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ole El Salvador.